¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Hace tiempo no subo un vídeo. El día de hoy les quiero compartir esta extensión de Visual Studio Code que se llama Todo Tree. Mi inglés es un poco malo ya, pero es bueno, todo tree o todo árbol podría decirse. Yo ya lo tengo instalado. Esta aplicación o esta extensión es básicamente para poder visualizar todos los comentarios que tengamos en el proyecto. Al momento de instalarlo lo vamos a tener aquí en forma de arbolito. En caso no aparezca le vamos a dar clic secundario aquí y nos vamos a ir aquí donde dice Todos. Picamos y ya no está. Vamos a aplicarla aquí y vamos a poner Todos. Aquí está. Y nos habilita la opción para poder visualizarlo. Pero nosotros para poder visualizar los comentarios de nuestra aplicación, ya por ejemplo aquí tengo un curso, bueno que hice, que es del personal certificados y diplomas. Yo tengo comentarios aquí. Tengo comentarios, aquí ven, inicializando la clase y todos los comentarios que tengo acerca de este proyecto. Y de paso me sirve a mí para ubicarme. Nosotros para poder visualizarlos aquí en el árbol de esta manera, miren, yo entro en la carpeta config y me salen todos los comentarios que tengo aquí. Voy a controller, de igual manera, tengo todos los comentarios que están aquí. En models, de igual manera, ven. Y si voy a index, de igual manera aquí, los que haya colocado. Para que les pueda salir de esta forma y tener una base de documentación acerca de su proyecto, o bueno, también les puede servir para que ustedes puedan, a manera de estudio, ubicar dónde está cada cosa. También tienen la opción de filtros para que puedan buscar ya, o la opción de actualizar. Una vez instalado el TodoTree, vamos a, por ejemplo, a models y vamos aquí a curso. Y debemos colocar un comentario, por ejemplo, aquí, insert curso por usuario, ¿no? Para poder comentar de manera más rápida, presionamos la tecla Alt, Shift, A, y les va a aparecer de esta manera. Ahora, pero el TodoTree, según la documentación, debemos colocar al inicio un todo, con dos puntos, de esta manera, ven. Ahora, cuando nosotros vayamos aquí a todos, vamos a ver que en curso nos va a aparecer ya lo que hemos comentado, ven. Aquí, todo insert por curso de usuario. Recuerden que todo lo que comentemos debemos colocarlo dentro de esta palabra, dentro de este símbolo reservado de Visual Studio Code, que significa ya comentar el código, ¿no? O comentar lo que estamos desarrollando. Que más, no se olviden de la palabra Todo, que es la reservada, sin eso no les va a aparecer aquí. Nos va a servir mucho para ver qué es lo que estamos avanzando o qué hemos modificado. Nos sirve también cuando somos muchas personas en un solo proyecto, ir uniendo o dándole merge a través de Git, dentro de un solo proyecto, visualizando qué es lo que ha cambiado o qué es lo que ha comentado la otra persona. También sirve de mucho como base de documentación, ¿ya? Porque ya con esto podemos saber que aquí ya viene la documentación y si le damos clic nos va a ir llevando en donde está ese comentario, ¿no? Ustedes pueden llevarlo un poco más arriba y según su código podrían ir colocando qué es lo que hace cada cosa o quién se lo pidió, por qué se lo pidió y todos esos comentarios que nos ayudan a seguir avanzando, ¿no? Listo muchachos, quería compartirles esta extensión. Iré subiendo algunas más que también pueden servirnos a todos. Ya, si alguien conoce alguna similar o mejor a esta, me comenta en los comentarios y lo estaríamos revisando para poder compartirlo con los demás. Listo muchachos, nos vemos. Hasta luego.